Vos y yo Tus primeros 95 años Naciste el 27 de agosto de 1920 Hija de Marconi y de Susini Madre de Nini, de Cacho Tus voces Tus hijos son tantos Miles Y mil canciones también, eh Me conquistaste susurrándome al oído Informándome y muchas veces Respondiéndome Vivo hipnotizado desde que te encendí Aunque en realidad Vos me encendiste a mí Me educás en AM Me acariciás en FM Recuerdo a Neruda Todo lo que usted quiera Pero son palabras las que cantan Y me hiciste viajar por tantos lugares Solo con tus palabras Me regalaste todo eso Y solo me pediste una cosa Que vuele y me zambulla en el éter Saltando Danzando de punta a punta en el dial Sos como un viaje en tren Una historia en línea recta De mil kilohertz Soñando megahertz A megahertz Pasando por estaciones que cambian Pero vos Nunca cambias Yo sigo defendiéndote de todo el mundo Diciendo que es al revés Que una palabra vale mil imágenes No me creen ¿Qué me importa? No captan tu onda Nuestra onda Manotean en el aire Y no te alcanzan A vos No se te escucha Se te siente En la cintura En el auto En casa Sobre todo En casa Se crea Y está en el aire Ese algo Que en el fondo Lo es todo Pero ¿Cómo explicarlo? Esto es entre vos y yo Y nadie más Sos toda mía Pero a la vez De tantos otros Estás en todas partes Con tu frente roja Y tu cuerpo de acero Que te lleva al infinito Transmitiendo Y conectándonos Siempre Y un día Ese anhelado Único día Yo soy una de tus voces ¿Me escuchás? Ahora yo soy la radio El señor Franco Reñones Que ahora es la radio Me acabo de enterar Que es la radio Sí, en realidad Todos somos la radio Es verdad Por suerte Menos mal Una voz masculina Hacía falta Qué hermoso El decir que tenés Ah, bueno Muchas gracias Soy estudiante de locución Tal vez sea por eso Tal vez Tal vez sea por eso Pero Casualidad Eso Eso no lo Pero no lo digo No dije el tono de vos Dije qué lindo el decir Ah, bueno Porque se nota Que es lo que amás Claro Porque lo describiste Creo que No quiero ofender Pero hasta mejor Que tal vez a tu novia Lo describiste Lo digo Para todas esas chicas Que quieren estar detrás De este chico No, es una maravilla Es verdad Es así Ese es el amor Que le tenemos a la radio Es nuestra amiga Nuestra amante Nuestro secreto Nuestro todo A mí me pasó A mí me pasó personalmente Recién Venía muy contento En el subte Como ocho estaciones Y me pasaba Que estaba nervioso Porque digo Loco, qué onda Practico todos los días Para estar enfrente A un micrófono Y me llaman Desde una radio online Y me pasa esto Del nerviosismo Y vos decís Qué divertido Eso es lo lindo El día que tal vez No lo sientas Dedicate a otra cosa Flaco Porque si no sentís Nervios Creo que esa Es una parte De la pasión Y las ganas De hacerlo Y de hacerlo bien Y transmitir un mensaje Da, da vértigo Todo el tiempo Que vos decís Es impresionante Y eso no se da En cualquier orden De la vida Ojalá Le pasara A todos los que toman La decisión De hacer algo Que lo hagan A partir de eso Te veía así Que temblaban tus manos Y que estaba esa emoción Pero a la vez Estaba esas ganas De Que superan Todo Y el brillo Que te dejan los ojos Y la expresión Que tenés Qué lindo Lo que hiciste Nos volviste A Volver a acordarnos De nuevo De la lectura La próxima Les borros ¿Por qué? La queremos escuchar No Queremos que la gente Venga Que se sume Que es un poco La idea De la sección De relato Que venga gente Como siempre decimos Han venido niños Viene gente Que no tiene nada Que ver Por ahí No son todos locutores O no son todos actores Gente que tuvo ganas De venir y leer Y que sienta este vértigo Que sienta esta emoción Está buenísimo Eso es lo lindo Yo creo que Que no está No es porque sos estudiante de locución O estudiante de periodismo Vas a tener un micrófono habilitado Yo creo que hoy en día Con toda la democratización que hay Y todas las herramientas que hay Todos podemos tener un lugar Y acceder a contenidos Y mostrar los contenidos Que generamos nosotros Yo soy muy estudioso De la revolución De los medios De la evolución Perdón De los medios de comunicación Estoy estudiando locución Estudio periodismo Y también por lo que estoy apostando También es La radio A través de Facebook Que es algo Medianamente nuevo Creo que Yo soy uno de los pocos Que lo hace hoy en día Contame si te copio Creo que soy Uno de los pocos Que lo hace en Argentina Y invito a los chicos También a que conozcan esto Básicamente lo que hago Es hacer radio Desde mi casa Desde mi cuarto Al lado tengo mi cama Tengo Con mi conexión a internet Con un micrófono Así nomás Podés transmitir cosas Podés transmitir tu opinión Podés transmitir música Estar en contacto con la gente Sí, pero hay algo también Sí El nivel de responsabilidad De lo que quieras decir o hacer Totalmente O sea, creo que Parte de la conciencia Es que nosotros No tenemos primero La conciencia del peso Y el valor de las palabras Que se usan Cuando uno las dice Exactamente Sean de las más lindas Hasta las más feas El efecto que genera Porque cada acción De los que tenemos La responsabilidad De comunicar O que decidimos Tomar la responsabilidad De comunicar Me parece que tiene que ver Con ser consciente Del efecto De la causa Que uno genera Y el efecto Que genera Como consecuencia Yo creo que hay que Hasta pensar Qué cosa escribir En Twitter Hay que recordar Que todo lo que tuites Puede ser retuitado En tu contra A lo que yo voy Es que es muy válido Lo que vos estás diciendo Que está bueno Quien es consciente De eso No importa el lugar Hasta una vez Yo me acuerdo Que decía Ay, yo tengo ganas De pintar Pero hasta que no tenga La acuarela El pincel adecuado Y no vaya Y aprenda Y un señor Se dio vuelta Y me dijo Yo pinto Unas bellezas ahora En unos bastidores Excelentes Armados A medida De lo que él necesita Pero yo cuando empecé Me dijo Pintaba En los cajones Del final De las cajas De zapatos Exacto Si vos tenés ganas Lo que quieras hacer No importa que Hacelo con determinación Responsabilidad Y conciencia Exactamente Y hacelo Hacelo Entonces esto que vos Estás proponiendo De hacer radio Por Facebook Es maravilloso Porque estás diciendo Se puede hacer Lo que quieras hacer Pero te repito La idea es que Con responsabilidad Exactamente Porque podemos hacerlo Tenemos medios hoy La idea es poder usarlos Es más Ahora estamos transmitiendo En vivo Tenemos nueve oyentes Estos a través de Facebook Una videotransmisión En vivo Buenísimo Acá Martín Fridman Dice genio Mauricio Oscar Dice capo Estás escuchando Todos los chicos Ahí conectados ¿Y qué es la hojita Que tenés anotada Que yo te interrumpí? No La hojita No No Son por ahí Ideas para Yo soy mucho de anotar Mi novia me dice Che Cuando discutimos Me dice ¿Por qué carajo anotás? Y porque Para acordarme De todo lo que te tengo Que refutar O responder No Esta es muy fuerte De verdad Hacés anotación Te juro que lo hice Muy bien Muy bien Porque después también Es muy importante Me imagino filmando Toda la pelea Está bueno Evita mucha pelea Después No ¿Cómo peleás con una persona así? Gustavo Alota Querido A medida que te vas Tirando cosas a nota Muy bien No, no sé No, no sé Irritable ¿Te sirve? A mí me sirve Porque yo soy Mucho de olvidarme Es una cuestión personal Qué sé yo También por ahí Empecé a estudiar periodismo Estoy muy manejada con eso Y todo lo que Lo que escucho anoto Y me va a servir Para decir algo Después Quería hablar de esto Por ejemplo Estamos transmitiendo en vivo ahora Y quería hablar también Del nuevo mercado Que se abrió Para los locutores Y los periodistas Y para todos Para el público Que ahora está en su casa Escuchándonos La gente ¿Qué es lo que quiere? Buenas historias Quiere Y bien contadas Quiere historias Información Bien contada Después ellos Pueden discernir Totalmente Esa es la idea Nosotros Los locutores Hoy en día Tenemos la capacidad De manejar Manipular el mensaje Como queramos Porque somos profesionales Tal vez De la voz Y del contenido Sí, tenemos el medio También por ahí Para hacerlo Que otros no Pero ¿Qué se le suma hoy en día? Generar contenidos Que es lo más difícil Entonces ahí se crea Un locutor O un periodista O una persona Que le interesa En los medios Polifuncional O multidisciplinaria Vos para ser locutor Por ahí tenés que saber editar Audios Tenés que saber editar videos Tenés que saber Cómo producir tu propio programa Si no contás con productores Aclarando y salvando Las distancias De que esto no significa Que vas a ser un operador No vas a ocupar el lugar Nadie ocupa el lugar de nadie Pero sí te ayuda Para comenzar a hacer un camino Porque si tenés que estar esperando Y para vender tu marca Ya sea por tu perfil de Facebook Totalmente No quiero decir Andá y hace radio Y producite vos solo Y operate vos solo No, porque esto abre el camino Por ahí para después generar Algo mucho mayor Y ahí se podré Empezar a incluir gente O sea, lo que vos estás apuntando A que no esperes Que te golpeen la puerta Exactamente Si no sé vos El que vas y abrís Porque tenés con qué ¿Qué más anotas tenés? No, no Un montón de cosas Contame Dice ¡Ay, gente! De acá de México Bueno, bueno Venen los apuntes No, quería hablar de esto Porque como estamos transmitiendo ahora O sea, cómo se generó esto Por ahí empezó hace muchos años Con el tema de la imprenta Y del periódico Después pasamos A los medios audiovisuales Que es la radio y la TV Y ahora estamos enfrente A esta gran fuerza Que es el internet Y las redes sociales Quería hablar también Sobre aquellas personas Que decían en su momento El periódico va a dejar de existir Porque se creó La radio y la TV Los miedos Hoy en día se está empezando a hablar De la muerte de la radio y la televisión Y cosas que no pasaron antes Y no van a pasar hoy ¿Por qué? Porque los miedos se van adaptando Se van adaptando Ahora con los portales digitales Por ejemplo Se publican todas las noticias en la web Las compartimos en Facebook Pero los medios de prensa Se van adaptando también Ahora vos abrís por ejemplo el Clarín Y en una nota tenés a Michetti Que está su Twitter ahí arriba Y dice lo que opinó el día anterior O sea es como que se van adaptando Y van tomando de todos lados Pero también bajando una realidad No todo el mundo No tiene ganas de dar vuelta O mojarse el dedito Totalmente El índice Y seguir dando vuelta La página del papel Hay gusto para todos Hay necesidades para todos Exactamente Hay posibilidades también Que eso es lo más importante Hay gente que tiene posibilidades Y acceso a Y hay gente que no la tiene Entonces a ver Hoy un pibe de 14 en adelante Pero se maneja como un avión Con todo lo que es internet Exacto Acabamos recién de despedir a mi mamá Que se fue Es una mujer de 70 años De que vino de cosechar Del medio del Chaco Claro Ella ha sido una mujer Que se abrió camino en la vida Y para ella A pesar de que tiene la amplitud De querer actualizarse Le cuesta un montón Le cuesta muchísimo Entonces va a valorar mucho el diario Y todavía va a comprar el diario Al puesto de diarios Y sigue encendiendo la tele O enciende la radio primero a la mañana Y después la tele por la tarde Exacto O sea que hay ámbito para todo Y es verdad cuando decían Por ejemplo con el tema de la tecnología Con los libros también Que fue un tema que dijo Que se iban a dejar de editar Los libros Como decía de los diarios Y es verdad que hay elecciones Porque hay gente que La verdad que leerlo del celular Es una facilidad en algunas situaciones Pero no se compara con nunca Con por ahí tener el libro ahí Y poder comprarlo Una cosa no quita la otra No nos desviamos Sentir el gusto Vamos sobre la misma línea De lo que vos querías decir Estamos dentro del eje del apunte Sí, sí, sí Vamos bien ¿Vamos bien? Vamos bien Traje, traje, traje Nada, está bueno Me gusta mucho Y siempre fue así Siempre en la etapa de juventud Todos hemos tenido Esa polenta, esa fuerza Una empresa muy grande Un multimedia Bueno, no No te voy a hacer engranar con eso Lo concreto Pero si haces doblaje también Sé que haces voces de un montón de cosas No, él lo era Sí, sí, sí Soy yo Soy yo ¿Y por qué me haces así? Porque no quedas cinco minutos del programa Bueno, chicos, me voy Nos vemos No, no, no La mitad del programa es mío Te podés quedar Porque tengo a la productora Que después salgo de acá Me cachetea fuera del aire Porque no le puse el último tema musical Nada más era eso No, a mí me parece muy valioso Y muy importante Opino igual Y aparte esa voz Hola, decime Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Ya esa voz Chicas, del otro lado No, está casado el señor Va, está comprometido Así que no, no, no No, sí Estoy de novio con una chica muy linda Le mando saludos Está escuchando ahora ¿Cómo se llama? Ariana ¿Ariana? Ariana Pereira Izquierdo, sí Oh, la Ariana Sí, está ahí Mirá que te anota todo, eh, Ariana Sí, Ana Y después te lo leo con los abuelos Porque no me dijiste tal cosa el otro día Te dije tal otra Ya, ya, Franco Sabés que sí, Franco Tenés razón Ya está Tira el papel ese Como gratis No te dan ganas de pelear Exactamente eso me dice Exactamente ¿Cuál es la propuesta de Facebook? Básicamente Le quiero mandar un saludo Exactamente a Matías Eniquel Que es editor Él con hace poquito Hace pocos meses Empezamos un proyecto Que se llama El Nexo El Nexo Solamente es una página de Facebook Donde subimos contenidos Relacionados a las tendencias de la web ¿Qué son estos? Videos virales Ah, ya voy Videos virales Para actualizarme Hacemos Empezamos a realizar streaming en vivo Hace pocas semanas Gracias a la nueva aplicación de Facebook Que le habilitó el señor Mark Zuckerberg Que le mandamos un abrazo No pasa nada por seguro este loco Estamos tratando de generar un web show Digamos Con los contenidos más relevantes de la web Ponemos videos virales Acontecimientos Sobre la tecnología Los nuevos avances tecnológicos Que van saliendo Lo publicamos todo en esa página Y después hacemos streaming De radio en vivo A través de Facebook Donde interactuamos De una manera rápida y dinámica Con la gente que nos escucha Está buenísimo porque El target de gente Debe ser que quien te entiende De todo esto De 15 a 25, 30 años Que vea fuera No te voy a poder escuchar Pero no, bueno ¿Cómo es la página? Para que la gente Se llama El Nexo El Nexo La buscan El Nexo Es un proyecto Che, bajen al lenguaje Viejerdi también un poco ¿Por qué? Y porque van muy rápido a veces Se pierden una buena audiencia Que es la generación De los 30 a los 50 Que más o menos Acariciamos la computadora Pensamos contenidos para todo O sea, cualquier persona De cualquier edad Puede entrar Después vamos a entrar en la página Y es muy fácil Estamos armando un programa Grabado también Me compré un fondo verde Un croma Se ubican Los que van a grabar en película Nos compramos eso Lo colgamos en un departamento Filmamos con una cámara reflex Una muy buena cámara Compramos luces Y grabamos ahí Después le sacamos el fondo Hacemos cosas divertidas Ponemos todos los contenidos Que le dijimos recién En ese programa De 4 o 5 minutos Que no es tiempo más De lo que se banca la gente Para ver también Hoy por hoy Exactamente, hoy en día No se banca más que eso Imaginate que yo hace poquito Estaba también Empezando con esta movida De los videos en Facebook En Instagram Haciendo videos cortos De 15 segundos Que es lo que te permitía En Instagram Presentando canciones Enseguida O sea, presentaba la canción 5 segundos Y le mandaba el estribillo Ahí en Che, vos empezaste a caminar Al mes y medio De hablar Salió de tu vieja Inquietísimo Puedo decir que las redes sociales Me están salvando la vida Últimamente Qué bueno Apuesto a eso Y le quiero decir A toda la gente Que nos está escuchando Que vos también podés Hacerlo desde tu casa Hay un término en inglés Que dice Make it happen Que significa Haz que suceda Ya desde tu casa Podés llegar al mundo Y trascender fronteras Así que no te quedes afuera Me lo asocié Ya está Ya llegué Ahí directamente No, muy bueno Muy bueno Aparte Pero corre así En estos momentos del mundo Y si no corres Vuela También Vuela Mejor dicho Se terminó ahí Y se terminó así La tarde y el programa O lo dejamos a él Que cerre Cerrá mil cosas por decir E invita para que el próximo miércoles Tengan ganas de estar aquí De 6 a 7 Y que nosotros vamos con otro tiempo Pero vamos De 6 a 7 o de 4 a 5 De 4 a 5 Ni la conductora Yo le quiero Joder el programa Pergolini De 6 a 7 No, le invito Yo invito a Pergolini Te invito a varias voces En realidad Me vuelve loca Micaela Hola paposos Soy Homero Simpson Y vengo a traerles una cerveza Y a comer rosquillas Y bueno Después tenemos a Pergolini también Hola vija Te habla Pergolini loco Esto es mil cosas por decir Estás en Vorterix Ah no, no estás en Vorterix No, en Al Aire Radio Bar Un saludo para Mario Pergolini Que seguro nos está escuchando Obvio, está ahí atenta Sí, que nos dé la una Bueno Hago un cierre Haga el cierre de programa Como a usted no le guste Perfecto Y saludé a los oyentes Bien, bien Damas y compañeros Esto fue mil cosas por decir Estamos todos los miércoles De 4 a 5 de la tarde Mi nombre es Franco Reñones Y obviamente este programa Está a cargo de Silvia y Rocío Que te hacen una mejor tarde Bienvenido Y nos reencontramos también La próxima Chau, chau, chau Gracias por estar ahí Gracias por ver el video Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau